Una marea roja se concentró a lo largo y ancho de la avenida cinco de julio de la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzuategui, para respaldar las políticas públicas y económicas impulsada por el presidente obrero Nicolás Maduro. La actividad estuvo presidida por el vicepresidente de la República, Aristólico Turis, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, el director regional de movilización y evento del Partido Socialista Unido de Venezuela, Daniel Aro Vélez, y demás autoridades estadales y locales, quienes exhortaron a la población a mantenerse en movilización permanente para defender las luchas sociales de la revolución. ¡Suscríbete al canal!